Hola, hola mis corazones, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, les saluda su amiga Carla. Hoy vamos a preparar un tratamiento casero a base de avena. Y para esto necesitamos una taza de avena y una taza de agua. Y ya que tenemos nuestros ingredientes, los vamos a colocar en una olla a fuego muy bajito, por aproximadamente 10 a 15 minutos. Este tratamiento es ideal para las personas que tienen un cabello muy fino y quieren engrosarlo, ya que la avena contiene minerales muy beneficiosos como el calcio y el magnesio, oligoelementos como el silicio y el potasio, así como el hierro y un alto contenido en vitaminas tales como la vitamina E, B1 y B2. Y así es como queda la avena después de 10 minutos. Y aún estando caliente la vamos a colar para que no se espese más y tratar de extraer la mayor cantidad de crema que se formó. Este tratamiento también es muy recomendado para las personas que tienen rizos les ayudará a definir los rizos y a que luzcan mejor. Este tratamiento lo puedes aplicar una o dos veces por semana y al ser aplicado constantemente ayudará a fortalecer, nutrir, suavizar y engrosar cada uno de tus cabellos y además promoverá el crecimiento mucho más rápido. Y ya que terminamos de colar la avena lo vamos a dejar reposar por aproximadamente una hora y así es como se ve la avena, es una textura muy cremosita y muy suave y ya que está frío lo vamos a aplicar en nuestro cabello. Comenzaremos aplicándolo directamente a la raíz para fortalecer las fibras capilares y prevenir la caída del cabello y poco a poco con pequeños masajes uniformes lo aplicaremos hasta las puntas para hidratarlas y sanarlas. Este tratamiento nos ayudará a crecer nuestro cabello súper rápido y también nos ayudará a engrosar cada una de las hebras del cabello cuando es muy fino. Después de aplicarlo en todo el cabello haremos un pequeño chongo y para mejores resultados también podemos cubrirlo con un plástico o un gorro de baño y lo vamos a dejar actuar por aproximadamente una hora y después lavaremos el cabello como de costumbre utilizando nuestro champú y acondicionador favorito. Bueno mis corazones espero y les sirva de mucho este tip casero y si les gustan los resultados espero y los compartan con nosotros, compartan este vídeo y se suscriban al canal. No olvides activar la campanita de notificaciones para ver los nuevos vídeos